¡Jota! Creo que para equilibrar las cargas de la mayoría de los jugadores que jugaron hoy necesitábamos hacer fútbol porque mañana la intención nuestra es hacer algunas cositas tácticas mejorar algunas cosas que por ahí hemos cometido algunos errores en el partido anterior y decidimos hacer 45 de fútbol, pero no, están en muy buenas condiciones también están ansiosos porque tienen muchas ganas de jugar, de meterse en el grupo de que ya se termine todo este tipo de negociaciones porque son jugadores importantes no contar en el primer partido con Teo y con Fabro que el club ha hecho muchísimo esfuerzo para poder traerlo, hoy ya los tenés y los tenés solamente para entrenar entonces por eso nosotros de parte nuestra estamos esperando de esto porque todo es un equipo en formación, hay caras nuevas sí lo queremos tener a todos para realmente ya ir definiendo el equipo que va a ser definitivamente yo estoy más ansioso que todo porque son jugadores de jerarquía y me gustaría saber cuál es el problema porque por ahí no están habilitados pero tampoco tenemos la información por qué no puede jugar estamos esperando si habilitan a Teo y a Fabro bueno, después decidiremos cómo jugaremos tácticamente y con respecto a Luna, hizo toda la pretemporada con nosotros lo hemos puesto en grandes condiciones pero fue decisión de él de irse sabiendo que tenía posibilidad de jugar de que atacantes tenía muy poco, bueno, pero esas son decisiones personales me pone bien que haya, que en central encuentre la tranquilidad que él quiere y que demuestre lo gran jugador que es me gustó y me puso muy contento que haya hecho dos goles quiere decir que lo preparamos bien Ramón, buenas tardes pero a este domingo no le va a pasar lo mismo gracias por vernos